... Bien, estaba asesorándome de que el video se pueda ver. Estamos transmitiendo en vivo para tu radio 157 un accidente. Un accidente que esperemos no sea y se defina en fatalidad. Porque dos chicos en dos motos impactaron entre ellos acá en esta dirección. Almirante Brown a la altura de lo que es el Club Luz y Fuerza. Ahí estamos viendo la otra moto. En estos momentos está la prefectura cortando la calle junto a policía. Esto más o menos ocurrió entre las 4 y 4 y cuarto más o menos de esta madrugada. Donde dos chicos, como decía, chocaron con dos motos. Nosotros fuimos uno de los primeros en llegar acá al lugar. Donde también, por supuesto, colaboramos en llamar a la ambulancia. Cuando llego a esta escena, terrible, porque veo a los chicos tirados en el suelo. Los dos inconscientes. Ambos con mucha sangre encima. Por lo que vimos y también colaboramos juntos con los chicos del SAME que vinieron a este lugar. A este accidente. Cuando decía, cuando llegué, estaba uno de los chicos que me decía que era un amigo de los chicos que estaban tirados en el suelo. Y había dos chicas que estaban en la rotonda donde escucharon el terrible ruido donde se accidentaron estas dos motos. La verdad que la escena fue tremenda, así como lo cuento, porque estuve colaborando con los chicos del SAME, con el doctor y la enfermera que viene, junto también con el chofer. La verdad que fue tremendo porque quizás uno no tiene mucho conocimiento, pero en estas escenas así hay que colaborar y uno puede hacer lo que en el momento salga. Más que nada para resguardar a las dos víctimas que tuvieron este accidente. Estamos viendo una de las motos. Marca Honda, color negra. No tenemos confirmado todavía bien el cilindrado, pero es una moto de gran cilindrado. Más o menos en 125, quizás 150 cilindradas. Y allí vemos otra de las motos que está tirada en el suelo. Como ven, policía está cortando la calle. Estamos viendo. Esta es una de las motos. Esperemos que los chicos estén bien. Esta es una de las motos que en uno de los chicos que venía manejando. Impacta con el otro. La verdad, como decía, esto es tremendo. Repito, cuatro y cuarto más o menos en la mañana. Fuimos los primeros en llegar a esta escena. Estamos viendo aquí sin pisar y sin tocar nada, por supuesto. Porque esto, ahora enseguida ya policía pidió a policía científica que tiene que llegar al lugar. Estamos viendo a uno de los plásticos. La verdad que fue muy desesperante. Más que nada por estos chicos que son chicos jóvenes. Y una vez más, a esta altura, a esta altura, a esta dirección, a la altura de Luz y Fuerza, otro accidente más. No sabemos cómo fue todavía. No sabemos quién venía, por dónde circulaba cada moto. No sabemos cómo impactaron. Todavía no sabemos eso. Pero sí sabemos que dos chicos jóvenes, una vez más, sufren este accidente de motos a esta hora de la madrugada. Y a esta altura. Tenemos que decir que vamos a dar más información y vamos a ampliar, más que nada, las lesiones y el estado que se encuentran los chicos. Mañana, perdón, hoy, a las 8 de la mañana, en contacto directo junto a Danilo Galeana y gran equipo. Estuvimos cubriendo este terrible accidente que acaba de ocurrir hace minutos aquí en Almirante Brown. donde, como decía, nos hicimos presente. Vamos a ampliar esta información, esta noticia. Gracias.